El Tribunal Popular para mí fue algo muy importante porque me permitió conocer personas con mucha empatía por todo lo sucedido aquí en la Ciudad de Cali, por todo lo que le sucedió a mi hijo y a todos estos jóvenes acá. Se permite conocer personas con un intelecto muy especial, con un corazón hermoso, con una empatía que nunca antes habíamos llegado a ver, personas que por primera vez uno se encuentra en la vida y que te tienen un aprecio y una comprensión por todo lo que sucedió, algo inigualable. Este proceso que no ha culminado pero que hemos presentado la sentencia, que es una sentencia ética, pero como dije es una sentencia legítima porque es una sentencia sobre la base de una investigación, de un proceso de búsqueda de la verdad que se dio la comunidad de Siloé, es decir, es una justicia popular y por eso es una justicia ética y es una justicia de la comunidad. Y creo que los responsables de estos crímenes y de estos hechos y de matar la esperanza y las ganas de luchar de los jóvenes y las jóvenes colombianas, del pueblo de Colombia, podarse una vida justa y digna, tienen nombres, son estructuras, las estructuras militares, las estructuras castrenses, el Estado colombiano, Iván Duque, él es presidente de Colombia, hemos puesto nombres y apellidos, hemos puesto nombre a esas instituciones. No es extraño que ninguna gente del Estado, del Gobierno Nacional, de la Gobernación, se haya hecho presente en este acto. Sabemos que alcanzar una justicia ordinaria para castigar a los responsables de los crímenes extrajudiciales que se llevaron adelante en el marco del paro, es un proceso muchísimo más largo que el que puede tener un tribunal popular, que en su función de juicio ético es mucho más inmediato. Creemos además que parte del no reconocimiento del Estado de sus responsabilidades frente a los hechos, tiene que ver con el hecho mismo de que es el Estado quien lleva adelante un modelo de represión, de exclusión. Muy agradecida, muy agradecida porque ellos con estos ejercicios de memoria y en busca de justicia y verdad, pues a uno como familiar lo hacen sentir bien porque da a uno que lo que sucedió es importante para alguien, que hay alguien que está pendiente de qué te pasa, si estás triste, si estás alegre, que nos pueden acompañar, hoy reímos, hoy lloramos, hoy jugamos, hoy nos destrozamos todos, nos derrumbamos todos, pero pues otra vez volvemos y nos paramos. Esperamos una justicia y una verdad para que se aclaren los hechos de todos los jóvenes que cayeron en el estallido social, no solamente ellos, hay mucha gente como fue el joven de la universidad, entonces son muchos los jóvenes y no queremos que esto pues siga ocurriendo. Parte de lo que hoy más nos interesa con esta sentencia es visibilizar las recomendaciones y las formas de exigencia de justicia y de verdad por parte de las víctimas, es una sentencia que reconoce el derecho a la verdad como un derecho autónomo, a la reparación integral y al ejercicio de la memoria como parte de un ejercicio de justicia y como un escenario que debe reivindicarse dentro de las reparaciones que el Estado colombiano debe ofrecer a cada una de las víctimas, a partir de la responsabilidad por las 159 víctimas documentadas durante el proceso del tribunal, encontramos que esa reparación debe ser digna para las víctimas, es decir, no los debe llevar a escenarios donde de nuevo tengan que contar sus historias, porque ya hay un precedente, ya hay una sentencia, ya hay un documento que explica qué pasó en Siloé, que explica cómo la fuerza pública y cómo civiles armados en favor de la fuerza pública actuaron en contra de la vida de las personas de Siloé. Ese contexto ya una cosa también muy concreta es la liberación de los presos que todavía quedan en las protestas, o sea, si partimos de que la protesta social es legítima, pues entonces, y vemos que la forma como escaló el conflicto, como se abusó el conflicto en buena medida también tenía que ver con el comportamiento de la fuerza pública, sería lógico que estos participantes de las marchas y protestas sean puestos en libertad. Creo que la red de solidaridad internacional se constituye en una herramienta poderosa para incentivar que los diferentes órganos del Estado puedan avanzar en el esclarecimiento y justicia, digamos, formal de los crímenes que se cometieron a los jóvenes aquí en Siloé, y creo que también es un llamado a las comunidades de este territorio para fortalecer el tejido social, el trabajo comunitario, no únicamente de cara a la recuperación de la memoria, y a mantener la memoria viva, sino de cara a construir un futuro, un futuro, digamos, más autónomo, más libre. Y aparte de eso, pues el tribunal también nos permite hacer memoria, que es lo que no queremos, no queremos que nuestros hijos sean olvidados. Ellos formaron parte de esta historia y tiene que ser así, tienen que recordarse como lo que fueron por su lucha. Gracias.